Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas a ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Con tu sombra contra la pared Don David, ¿dónde es mi lugar? Padre, ¿dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la fialda Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa